Hola chicos, este es un vídeo corto porque voy a poner una canción mía también al final del vídeo. La canción se llama Without You, sin ti. Y la verdad es que la letra ahora no sería una letra que escribiría hoy en día. Esta canción tiene por lo menos 13 años, 12 años, 13 años. Y en ese periodo escribía mis canciones a mi manera, como siempre. Pero la letra es como, habla de no ser nada sin la otra persona. Y ahora yo no pienso así. Yo creo que somos mucho más independientes, como personas. Sin una persona o con una persona somos mucho y valemos. Entonces, pero estaba pensando en la letra y pensé, ¿sabes? Podría estar hablando, cantando de Dios. Porque sí, yo creo que sí. Sin Dios no somos nadie. Si crees en Dios y no crees en Dios, bueno, somos lo que queramos que seamos, en mi opinión. Entonces, si crees en Dios, puedes pensar en Dios al escuchar la canción. Si no crees en Dios, tú puedes pensar en un pobre que ha perdido a su amor, el amor de su vida y ya se siente un poco solo y un poco como anulado gracias a esa experiencia. Entonces, chicos, os dejo con Without You. Es una canción un poco más movida, un poco más como viva en comparación con las otras canciones con las que la gente llora. Vale, chicos, hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!